¿Qué onda raza YouTube? Acá tengo un nuevo video para el canal, esta vez de Free, después de tanto tiempo de Free Fire, ya cambiaron contenido, ya que no sea Minecraft, y pues bueno, esta vez vamos a traer un video de clasificatoria, claro que sí, porque nunca dejaré de subir Free, a menos de que ya tenga mi primer Buya grabado, así que pues vamos a darle. Y bueno, pues ya estamos aquí, así que vamos a ver dónde caemos, no sé, para ahí vamos a caer, pues donde sea, o sea es que siempre el hago así y caigo donde sea, así que pues bueno, vamos a ir a allá no, hay mucha gente, a ver, aquí en los pueblitos bellos de México, así que bueno, vamos a caer. Uy, uy, ahí hay uno, ahí hay uno. No, joder, no, voy a caer donde yo. Ok, 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 ok. A ver, a ver, a ver. Uy, no, uy, no. Gracias Dios. No, mam. No, muestro. Ok, 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 ya estamos acá, one, ya estamos aquí. Y pues no se vamos a caer en un lugar X con nuevo. Así que, vamos, acá, 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 acá. Aquí caigo Aquí caigo Aquí caigo Como cáncer Vero Como cáncer Vero Uy no Hay alguien por aquí Hay alguien aquí Cayendo justo conmigo No, 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 no Cayo aquí No, no mandes mensajes Ok, a ver A ver, a ver A ver Ok, 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 ok Nos subimos por el botiquí Nos metemos a esta casa Nos metemos a esta casa Y a ver, a ver, a ver Es esto, balas, ok Sí, 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 sí Ok, uff, ahí está, ahí está, ahí está Aquí puedo activar el silenciador, ¿verdad? Sí, 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 sí Me acordé que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desapareció Wow A ver, a ver, a ver, a ver A ver, no, está Ahí está Ahí anda, ahí anda, ahí anda No, ya, acá se va a dar algo Ok Se dio Se dio toda la vuelta Oh, fuck No te recargues Fuck, boom Ya Ya, ya desapareció No, jamás No, jamás No, es que no Mame, es que no mames ¿Qué? No Ya Esta es la última partida Yo he hecho tres, güey No han quedado ni en el top 15 Ni en el top, güey No he entrado En ninguna de las tres partidas, güey A ver si en esta Logro Entrar en el top O al menos matar uno Así que, bueno, pues ya, a ver Nos tiramos Así, así, ya Vamos a tirarnos Me cae en esta cosa Ya, porque Ah, no manches Tres partidas, güey Tres partidas De ninguna estoy ni en el top Y sí, así siempre es O sea Cuando grabo así siempre es Pero fuera de cámara Pues igual, ¿no? Pero Pues no tanto, güey O sea, al menos llego al top 15 Cuando estoy sin grabar Así que vamos a ir rápido por las armas Y a ver qué Qué, qué se hace Ya veremos Dijo el ciego A ver, a ver, a ver Machila Y botiquín ¡Hija de espiche! Me sacó un susto Me sacó un susto enorme, güey Me sacó un susto enorme A ver, a ver, a ver Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Me dio un susto de mi vida En serio Porque, ay No, 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 no Bueno, ya tenemos Uno matado Uno muerto Así que, pues Vamos a seguir acá Vamos a seguir Ya, si veo que es muy larga Esto, pues Ya, ni modo El video va a durar 20 minutos De Pro Free O tal vez quite una partida No sé Depende de qué Pase Porque ya Apenas de 35 vivos Ya, vamos a ver Que no No, ni la zona segura Se ha puesto Ok, 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 ok A ver Ok ¡Aaah! Y también aquí ya no sé Nada Mensajes Ok, 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 ok A ver Entonces ¿Está por estos rumbos? Nada Ok, entonces Ya me voy más para el centro Ya me voy más para el centro A ver, a ver, a ver Ah, es que no hay nadie No hay nadie O sea Yo nada Se ando acá corriendo Desesperado Así como ya corrió De mi amor XD Así como ya corrió De mi amor XD ¿Ahora quién fue? ¿Ahora quién fue? ¿Quién es? Ok, ya Ok Lo bueno es que ahorita no va a salir la burbujita Ya del chat Pero pues a ver Ya estoy En zona segura La tormenta aquí ya no puede hacer nada Soy inmortal XD Soy inmortal Ya están agarrando Por los terrenos Ya están agarrando Ya está Ya me vio 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 a ver a ver a ver a ver ahi viene si ahi viene el buon conchalalora entonces hasta aca ok 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 ahi esta y ahi esta segundo muerto segundo muerto segundo muerto armas botiquini uff uff esta ya ya esta ya ya ok 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 vamos a curarnos vamos a curarnos ok no 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 cancela 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 aquí si si ok ahi esta ahi esta voy a suponer yo que se quitan ya solas no no se quitan solas no se quitan solas nooo y pues bueno chicos ya eso es todo por el la partida de hoy tal vez hoy resuba o no se si la suba hoy pero tal vez hoy suba un directo o ya mañana o ya lo habrán visto un directo que yo no hice pude hacer pero pues lo voy a grabar yo desde mi propio punto de vista de minecraft de la serie rubycraft y pues ya sin mas nos vemos en el siguiente video adios bye y 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